Se está llevando a cabo este proyecto en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de finanzas, ya tienen un plan. Parece que hay empresas extranjeras que producen turbinas y equipos eléctricos que están garantizando el que van a obtener de sus gobiernos y de los bancos de esos países, esto es Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, financiamiento para el cambio de turbinas y de equipos en las hidroeléctricas. De todas maneras, vamos a pedirle al licenciado Bartlett, a Edmundo Sánchez Aguilar, que es el financiero muy inteligente, que nos explique cuál es el procedimiento para financiar este plan. También hay posibilidad de que se haga con la banca de desarrollo, que para eso es, pero ya tenían ellos un esquema. Lo que me consta es que es un programa muy importante porque son equipos que se van a renovar, que datan de 40, de 50 años o más. Entonces, son turbinas ya antiguas y ya hay tecnología más avanzada, que significa generar más energía eléctrica. Y tenemos las instalaciones. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!